Que no volveré, que no volverás, que después de un sol no te veré más Dime que es mentira, que esto lo soñé, que tú ya no te vas Que a partir de hoy todo es recordar, no te olvidaré, no me olvidarás Dime que es mentira, que este amor tan grande no se acabará Hoy no me voy a dormir, para que al reloj no le pasen las horas Sonrisas por fuera, aunque por dentro lloras, no voy a quedarme y tú te vas a ir ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durará para siempre, sobran recuerdos, faltará tenerte Dejas una historia a mí por escribir Si yo te quiero, te quiero, te quiero, y por tu culpa febrero me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos, si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás Como pretendo no echarte de menos, si te amé de más No te acido y ya te extraño de más, tú juraré que volverás Tú jurame que volverás No te acido y ya te extraño de más, tú jurame que volverás Tú juraré que volverás Yo te quiero, te quiero, te quiero, y por tu culpa febrero me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos, si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás Y aunque yo sé que todas las historias tienen su final Tú no me pidas que de ti me olvide, que no soy capaz Como pretendo no echarte de menos, si te amé de más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!